Un tipo perdió un pedazo de dedo, el cual su rival de puñetazos lo arrancó de un mordisco. Lo que era nada más una pelea de barrio, terminó con una parte amputada del dedo anular de la mano izquierda. La sangrienta batalla sucedió en el cruce de la Avenida México y Jesús Langarica en Puerto Vallarta. Fue la Cruz Roja quien atendió al herido y se pudo rescatar la parte amputada del dedo. El sujeto responsable fue detenido por los policías municipales. Para Noticel.mx Sergio Enrique Hernández